El Magisterio de la Iglesia El Magisterio de la Iglesia En 1996 la decisión de pedir autorización a la Santa Sede para modificar el rito de la comunión La nueva disciplina fue autorizada a partir del 15 de agosto de 1996 El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Cardenal Antonio Cuarrachino Explicó que se trata de darle libertad a los fieles para que puedan recibir la Eucaristía en sus propias manos Y no directamente en la boca Los medios de comunicación publicaron las razones aducidas por algunos obispos argentinos para justificar el cambio Dos de ellos se basaron en motivos de higiene afirmando que En las últimas décadas surgieron corrientes que aconsejaban entregar la comunión en la mano de los fieles Por razones de salubridad Y que se produce el cambio para evitar el riesgo de que el sacerdote toque la saliva de quien ha comulgado Y luego le transmita alguna enfermedad contagiosa a la persona siguiente Otro obispo argentino dijo que dar la comunión en la mano es algo así como un reconocimiento de la madurez del feligrés Completó su pensamiento diciendo que El hecho de dar la Eucaristía en la boca pareciera estar más ligado con un chico Que no puede hacerlo solo que con un adulto De modo semejante otro prelado expresó que La decisión de modificar el rito de la comunión Responde al derecho de los fieles a recibir la Eucaristía en sus propias manos Sería el reconocimiento del lugar que los laicos tienen dentro de la iglesia Hasta se pretendió fundamentar el cambio en la tan mentada participación de los laicos Después del año 1000 afirmó un obispo Predominó una corriente que distanció al sacerdote del pueblo Que pasó a comportarse como un espectador en la misa y ni siquiera podía tocar el cuerpo de Dios Finalmente se recurrió al principio revolucionario del retorno a las fuentes Argumento que en la iglesia primitiva era de uso habitual el dar la comunión en la mano Y que si dicha disciplina fue modificada No hay razón para que no se le cambie nuevamente Con la finalidad de retornar a una costumbre más antigua Higiene, madurez, derecho de los laicos, mayor participación Retornar a un rito más antiguo ¿Son suficientes estas razones para justificar un cambio de tanta trascendencia? Antes de pasar a dar respuesta a estos interrogantes Debemos asentar firmemente el fundamento que estos falsos razonamientos quieren destruir El motivo por el cual se estableció en la iglesia el rito de recibir la sagrada Eucaristía De rodillas y en la boca El Papa Pablo VI en la Instrucción Memoriale Domini del 29 de mayo de 1969 Afirma Cuando la verdad y la eficacia del misterio eucarístico Así como la presencia de Cristo en él Fueron profundizadas Se experimentó mejor el respeto debido a este santísimo sacramento Y la humildad con la cual debe ser recibido Y se estableció la costumbre según la cual Es el ministro quien pone sobre la lengua del comulgante Una partícula de pan consagrado Ya en 1947 por medio de su encíclica Mediator Dei El Papa Pio XII había dicho En realidad no son escasas las causas Por las cuales se desarrolla y desenvuelve el progreso de la sagrada liturgia Durante la larga y gloriosa historia de la iglesia Así por ejemplo una formulación más segura y más ampliada De la doctrina católica sobre el sacrificio eucarístico Ha contribuido a la adopción de nuevos ritos A esta evolución y a estos cambios Han contribuido notablemente las iniciativas Y las prácticas de piedad Nacidas en épocas sucesivas Por disposición admirable del Señor Y tan difundidas entre el pueblo Como por ejemplo El culto más extenso y fervoroso de la Divina Eucaristía Por lo tanto fueron razones doctrinarias Las que motivaron una modificación en la liturgia Esta íntima y mutua relación entre la fe y la liturgia Es bien conocida por todo católico A mayor profundización de la verdad eucarística A formulación más segura y más amplia Sobre el sacrificio eucarístico Corresponde la adopción de un nuevo rito De la misma manera Cuando hoy introducen un cambio En la disciplina de la distribución De la sagrada eucaristía Aunque sea Sobre texto De retornar a una costumbre más antigua Volveremos sobre esto un poco más adelante Provocan una modificación En la formulación de la doctrina católica Sobre el santísimo sacramento Y en consecuencia En su misma verdad Establecido el fundamento Por el cual la iglesia Introdujo el rito De distribuir la eucaristía de rodillas Y sobre la lengua Parece superfluo Refutar Los falsos razonamientos esgrimidos Para justificar un cambio tan importante En efecto La modificación que este cambio Producirá en la verdad católica Sobre el santo sacrificio de la misa Y sobre la presencia Substancial de Jesús En la eucaristía Es razón suficiente Para catalogarlo Como no católico Y rechazarlo Sin embargo Para hacer Resaltar mejor La perfidia De los innovadores Procederemos A dicha refutación Bien Como hemos visto Más arriba Fueron diversos Los argumentos Que los obispos argentinos Utilizaron para justificar El cambio de rito Analizaremos uno por uno Y haremos ver Su inconsistencia Dicen Por ejemplo Para retornar A un rito más antiguo Comenzamos por este Que es el de mayor peso El cardenal Cuarrachino Efectuó unos comentarios En el programa Claves para un mundo mejor Que se emitió El sábado 25 de mayo Del año 1996 A pesar de afirmar Que no quiero entrar En polémicas El primado de la Argentina Dijo Lo único que se ha hecho Es volver A un rito antiguo De la misma forma Que en otras cosas También se ha vuelto A las primeras raíces Durante el primer milenio Cristiano Prácticamente La comunión Se daba en la mano Después Para evitar ciertos abusos Había gente Que se guardaba la hostia En un libro Para tener el Santísimo En su casa Y cosas por el estilo Se prohibió Dar la comunión En la mano Y se comenzó A darla en la boca Veamos Por su parte Monseñor Sueldo Presidente De la Comisión De Liturgia Del Episcopado Argentino También expresó Esta práctica Se remonta A los primeros mil años De la vida de la iglesia Y ha sido retomada En los últimos Veinte años En casi todos Los países Del mundo Tienen tanta tradición En la iglesia Los ritos Del primer milenio Como los que prevalecieron En los últimos Mil Años De historia De la iglesia El razonamiento Es sencillo En la iglesia primitiva Era de uso habitual El dar la comunión En la mano Si dicha disciplina Fue modificada No hay razón Para que no se la cambie Nuevamente Con la finalidad De retornar A una costumbre Más antigua Lo más importante De esta cuestión No es Si la práctica De la comunión En la mano Se remonta A la iglesia primitiva Lo que está en juego Es saber Si es válido Restablecer Una costumbre O un rito Por el solo hecho De su antigüedad Por razones didácticas Concedemos Momentáneamente Que En la iglesia primitiva La sagrada eucaristía Se distribuye En la mano Aunque esto fuera así Cabe preguntarse Si es legítimo Retornar A ese rito Por ser más antiguo Pues bien Afirmamos Que dicha argumentación No es válida En efecto El Papa Pio XII En la encíclica Mediator Dei Dice La iglesia En realidad Es un organismo Vivo Y por eso Crece y se desarrolla También en lo que toca A la sagrada liturgia Adaptándose a las circunstancias Y a las exigencias Que se presentan En el transcurso Del tiempo Y acomodándose A ellas Hay que reprobar Severamente La temeraria Osadía De quienes Hacen renacer Ritos Ya desusados La liturgia De los tiempos Pasados Merece ser Venerada Sin duda Ninguna Pero una costumbre Antigua No es ya solamente Por su antigüedad Lo mejor Es en verdad Cosa prudente Y digna De toda alabanza El volver de nuevo Con la inteligencia Y el espíritu A las fuentes De la sagrada liturgia Pero ciertamente No es prudente Y loable El reducirlo todo De todas las maneras A lo antiguo Cuando se trata De la sagrada liturgia No resultaría Animado De un celo recto E inteligente Quien deseara Volver A los antiguos Ritos Y usos Repudiando Las nuevas normas Introducidas Por disposición De la divina Providencia Y por la modificación De las circunstancias Tal manera De pensar Y de obrar Hace revivir Efectivamente El excesivo E insano Arqueologismo Como muestra La experiencia El aparentemente Inocuo Y sincero Deseo De retornar A las raíces O a las fuentes Es en realidad Un manto Que oculta Intenciones Subversivas Precisamente El argumento Típico De los reformadores Protestantes Era El de la vuelta A la primitiva Práctica De la iglesia Y se convirtió En una característica De la herejía Ella fue Utilizada Por Lutero Calvino Zwinglio Cranmer Y también Porque Don Geranger Llama Y también Por lo que Don Geranger Llama Herejía Antilitúrgica Es sabido Que en las sociedades El llamado Retorno A las fuentes Constituye Un excelente Procedimiento Revolucionario El arte De agitar Y subvertir A las sociedades Consiste En conmover Las costumbres Establecidas Ahora bien Hay dos retornos A las fuentes Uno que es Saludable Y necesario Es el de la apelación A una tradición Más antigua Con el fin De conservar La pureza De la tradición Y mantener La sabia Vivificante De la institución También También está El falso Retorno A las fuentes Que consiste En romper Con la tradición Para reconstruir De forma artificial Estructuras muertas Por ejemplo Si en una catedral Gótica Reemplazamos El altar Por una mesa De cocina Hay algo Que desentona Y que sobra La solución Más sencilla Sería retirar La mesa Pero si nos Aferramos A la mesa Llegaremos pronto A la conclusión De que es la catedral Lo que debe Suprimirse Hemos demostrado Que no es legítimo Retornar Al rito De la comunión En la mano Por el solo hecho De que sea Más antiguo Esto está Condenado Por el papa Pío XII Como Arqueologismo Cabe ahora Probar Que ni siquiera Puede asegurarse Que la costumbre De recibir La comunión En la mano Haya existido En la iglesia Primitiva Entendemos Por iglesia Primitiva A los primeros Tiempos De la iglesia Desde su fundación Hasta la muerte De San Policarpo De Esmirna El último De los padres Apostólicos Acaecida En el año 156 El progresismo Heredero De la herejía Antilitúrgica Ha tomado A su cargo El propagar La idea De que la disciplina De recibir La comunión En la mano Es una preciosa Herencia De la iglesia Primitiva Que debe ser Restablecida Sin embargo No existe Documento Alguno Que sirva Para probar Dicha afirmación Existen Tres grupos De documentos Pertenecientes A ese periodo De la historia De la iglesia Primer grupo Lo forman Los escritos De los padres Apostólicos Y tienen Un valor Extraordinario Por ser Los monumentos Más antiguos De la tradición En materia De fe Y costumbres Un segundo grupo Está constituido Por siete documentos El símbolo De los apóstoles La didaje O doctrina De los doce apóstoles La didascalia Y otras Constituciones Eclesiásticas Los evangelios Apócrifos Los hechos De los apóstoles Apócrifos Las cartas De los apóstoles Apócrifas Y los apocalipsis Apócrifos Entre ellos El pastor De Hermas El tercer grupo De documentos De la iglesia Primitiva Lo constituyen Los escritos De los Apologistas Griegos A este grupo Pertenece La más Antigua Descripción Que existe De la celebración Eucarística Escrita Hacia el año 150 Por el filósofo Y mártir San Justino Pues bien En ningún documento Perteneciente A esta época Ha podido Encontrarse Relato Alguno Sobre El modo Que usaban Los primeros Cristianos Para recibir La sagrada Comunión ¿De dónde Han sacado Los progresistas Que la comunión En la mano Era una costumbre De la iglesia Primitiva? No lo sabemos Tampoco existe Ningún documento Que demuestre Con certeza En qué siglo Comenzó La antigua Costumbre De recibir Los fieles La comunión En la mano El ritual De comunión Más antiguo Llegado Hasta nosotros Es del siglo Tercero Y se haya Inserto En la tradición Apostólica Del sacerdote Romano San Hipólito Dicho ritual Eucarístico Nada dice Sobre esta Costumbre Sin embargo Por relatos Que han quedado De una época Posterior Sobre los muchos Abusos A que daba lugar Este rito Sabemos Con certeza Que ya Desde la segunda Mitad del siglo Tercero La comunión Se daba En la mano Efectivamente Hubo un tiempo En la iglesia Época conocida Como La era De los mártires En que se hizo Necesario Poner la Eucaristía En manos De los seglares Para que la Llevasen A las cárceles En donde se Encontraban Presos Los que Iban a morir Por confesar La fe También llegó A permitirse Que los fieles Conservaran La sagrada Eucaristía En determinados Hogares Y se la Administraban Ellos mismos Pues la sagrada Comunión Era el consuelo Que les quedaba Y lo que les infundía Fortaleza En aquellos tiempos De persecución Religiosa El mismo Peligro de muerte Al que se Exponían Aquellos Que guardaban La Eucaristía Aumentaba su Devoción Al divino Sacramento Y excluía Todo peligro De profanación Terminado El periodo De persecución Ya no hubo Necesidad De permitir Que los fieles Tocaran La sagrada Forma Pero quedó La costumbre Y muy pronto Comenzaron A producirse Numerosos Abusos Y de tal modo Se multiplicaron Que la iglesia Hubo de prohibir La costumbre Establecida Por necesidad De recibir Los fieles La comunión La comunión En la mano Un testimonio De San Gregorio De Tours Que vivió En el siglo VI Sirve para ubicar En este siglo La época En que la iglesia Comienza A reaccionar En contra De esta costumbre Ya innecesaria Y abusiva San Gregorio Magno Muerto En el año 604 Narra Del papa Agapito Fallecido En el 536 Que durante Su viaje A Constantinopla Curó A un sordomudo Cuya lengua Se soltó Cuando le Introdujo En la boca El cuerpo De Cristo En la vida Del mismo San Gregorio Magno Escrita Por Juan Diácono Se encuentra Que el santo Papa Retiró al instante Su mano De los labios De una matrona Que se Aprestaba A comulgar Porque Comenzó A reír Dejando De lado Otros testimonios Podemos Afirmar Con certeza Que después Del año 350 Que después De 350 Años De una práctica Diferente Durante Más De 1350 Tuvo Vigencia Pacífica E ininterrumpida La costumbre De comulgar Recibiendo A los fieles La sagrada Forma En la boca Si algún Intento Hubo De retornar A la costumbre Establecida Por causa De las persecuciones De recibir La comunión En la mano La iniciativa Partió Siempre De las sectas O de grupos Heréticos Otro de los argumentos Que ponen Para poder justificar El dar la comunión En la mano Dicen Por reconocer La madurez De los fieles Monseñor Mario Carnelo Obispo De Orán Expresó Dar la comunión En la mano Es algo así Como un reconocimiento De la madurez Del feligrés Del lugar Que tiene Dentro De la iglesia Si no fuese Porque suena Extremadamente Ridículo Tendríamos La atención De tomarlo En serio Y pensar Que Monseñor Carnelo Es el eco Fiel De la mené Maritén Y otros católicos Liberales Que contra la enseñanza Clara Del magisterio De la iglesia Hablan de una Permidia Época sacra De una Perimida Época sacra Ingenua E infantil A la cual Denominan Constantiniana Y la contraponen A una nueva edad Con bases Que por fin Habrían asentado El concilio Vaticano Segundo Y cuyos Gestores Principales Han de ser Los Preclari Sibes Maritianos Monseñor Carnelo Agregó Que el hecho De dar La eucaristía En la boca Pareciera estar Más ligado Con un chico Que no puede Hacerlo solo Que con un adulto Puede Canificarse De gesto Pueril Al modo Tradicional De distribuir La sagrada Eucaristía En toda Sociedad Civilizada Es un gesto De cortesía Ofrecer En la boca A un comensal Un bocado Exquisito Colocar La hostia Consagrada Sobre la lengua Es un gesto Sagrado Que distingue El pan Común De El pan De los ángeles Pero para Todo esto Hace falta La fe Y la piedad Y ya sabemos Que esto No abunda En la iglesia Del posconcilio También ponen Por argumento Dicen Por reconocer El derecho De los fieles Un señor Sueldo Obispo De Santiago Del Estero Y presidente De la comisión Litúrgica Del episcopado Afirmó La decisión De modificar El rito De la comunión Responde Al derecho De los fieles A recibir La eucaristía En sus propias Manos Veamos Si fuese Cierto Que los fieles Tienen derecho A recibir La comunión En la mano Las autoridades De la iglesia Habrían Cometido Una injusticia Cuando modificaron El rito Y habrían Permanecido En la arbitrariedad Más de 1350 años La afirmación De monseñor Sueldo Contradice Lo dicho Por los pontífices Del siglo XX En efecto Sobre la adopción De nuevos ritos O normas El papa Pio XII Dijo Por ejemplo Que nacieron En épocas Sucesivas Por disposición Admirable Del señor Que han surgido Bajo El influjo Del Espíritu Santo Que está Con la iglesia Siempre Y fueron Introducidas Por disposición De la divina Providencia Ahora bien Dios Es la justicia Infinita Por su parte Pablo VI Afirmó Que la práctica Tradicional En uso Debe ser Conservada Y que Este uso No hiere En nada La dignidad Personal De aquellos Que se acercan A un sacramento Tan elevado Por lo tanto Monseñor Sueldo Está errado Y debe Retractarse De su falsa Argumentación Pero Pero hay algo El obispo Liturgista Agregó En la Argentina La nueva Modalidad Se demoró Bastante Porque los Obispos No recibían El pedido De los fieles Dejando de lado Si es cierto O no Lo del pedido De los fieles No sabemos Que admirar Más O el derecho De los laicos Que solo es Concedido Cuando es Reclamado O la justicia Episcopal Que solo hace Justicia Cuando es Solicitada Pensamos Que lo más Admirable Es el Macaneo Episcopal Afortunadamente Para los señores Obispos Argentinos Lo afirmado Por Monseñor Sueldo No es cierto De otro modo Tendrían que Elaborar Un nuevo documento Para pedir perdón A los católicos Argentinos Por haberse Demorado Tanto En retistuirles Su usurpado Derecho También dicen Para una mayor Participación Ponen esto Como argumento Veamos Después del año 1000 Predominó Una corriente Que distanció Al sacerdote Del pueblo Que pasó A comportarse Como un espectador En la misa Y ni siquiera Podía tocar El cuerpo De Dios Esto lo dicen Para poder Justificar Dar la comunión En la mano Es cierto Que se imponía Una mayor Participación De los fieles En la liturgia Y San Pio X Insistió Mucho en ello Pero esto Es utilizado Como caballito De batalla Por los innovadores En nombre De la participación Emprenden La demolición De todos Los ritos Litúrgicos La costumbre De dar La comunión En la mano No desapareció Porque el pueblo Haya sido Marginado Gradualmente De la liturgia Como asegura El progresismo Sino porque Como enseñan El Papa Pio XII Y Pablo VI La formulación Más segura Y más amplia De la doctrina Católica Sobre el sacrificio Eucarístico Hizo que se Experimentase Mejor El respeto Debido Al Santísimo Sacramento Y la humildad Con la cual Debe ser recibido Por otra parte Cuando la iglesia Exhorta a los fieles A participar De modo Consciente Y activo En la liturgia Es para dirigirlos A Dios Sabiendo Que en la misma Acción sagrada Los lleva Eficazmente Hacia él Una liturgia Bien ordenada Y respetuosa Hace que la comunidad Que reza Purifique Sus sentimientos Por la fe En cambio Cuando la participación Es cultivada Por sí misma La comunidad Entra en la Pendiente Del sentimentalismo Y de las Aberraciones Religiosas La liturgia Tiene ciertamente Con que crear El más Vivo sentimiento Pero nos recuerda Sin cesar Que no debemos Confundir Nuestros sentimientos Con las virtudes Teologales La comida fraterna Llena de emoción Sagrada Puede terminar Por no tener Nada en común Con la misa Con la misa Católica Recibir la comunión En la mano Puede producir Una viva y profunda Conmoción sentimental Pero también puede hacer Perder lo que la fe Nos enseña Sobre la presencia De Jesucristo En la Eucaristía La presencia De Dios No debe ser Confundida En modo alguno Con el sentimiento De su presencia La irreverencia Y la desacralización Llevarán lenta Pero infaliblemente Como sucedió Con las sectas Protestantes Como sucedió Con las sectas Protestantes A la negación De la presencia Verdadera Real Y sustancial En cuerpo Alma Sangre Y divinidad De Jesucristo En la sagrada Eucaristía Además Pío XII Enseñó Son de alabar Los que se afanan Porque la liturgia Aún externamente Sea una acción Sagrada En la cual Tomen realmente Parte Todos los presentes Todos estos modos De participar En el sacrificio Son dignos De alabanzas Y de recomendación Pero aunque Esos modos externos Significan también De manera exterior Que el sacrificio Por su misma naturaleza Ha de ser considerado Como obra De todo el cuerpo Místico De Cristo Con todo eso De ninguna manera Son necesarios Para constituir Su carácter Público y común Hay que advertir También Que se apartan De la verdad Y del camino De la recta razón Quienes Llevados De opiniones Falaces Hacen tanto caso De esas circunstancias Externas Que no dudan En aseverar Que si ellas Se descuidan La acción sagrada No puede alcanzar Su propio fin Comprendemos bien Lo que pretenden Los progresistas No se trata De hacer participar Más al feligres En la liturgia Sino De destruirla El objetivo Es aislar Al pueblo cristiano No del sacerdote Sino de su tradición Y hacerle perder El sentido De lo sagrado El común denominador De todos Los desórdenes Litúrgicos Lo constituye La sustitución Progresiva Del culto a Dios Por el culto Al hombre Adaptar la liturgia Al pueblo Es rebajar La liturgia Sin elevar Al pueblo Adaptar El pueblo A la liturgia Es elevar Al pueblo Sin rebajar La liturgia También tratan De justificar El dar la comunión En la mano Por razones De higiene No se conoce El nombre Del obispo Que afirmó Lo recogido Por el matutino La nación Donde dice En las últimas décadas Surgieron corrientes Que aconsejaban Entregar la comunión En la mano De los fieles Por razones De salubridad Don señor Sueldo Dijo Que el rito Se cambia Para evitar El riesgo De que el sacerdote Toque la saliva De quien ha comulgado Y luego Le transmita Alguna enfermedad Contagiosa A la persona Siguiente Si es cierto Que la nueva modalidad No será obligatoria Es evidente Que una medida De salubridad Optativa Será inoperante Y no tendrá Ningún sentido Especialmente Si se trata De prevenir Al prójimo Si es cierto Que se trata De darle libertad A los fieles Resultará Que de ahora en más Habrá algunas comuniones Que serán Salubres Y otras Que serán Malsanas Los causantes De que haya Comuniones Insalubres Serán los fieles Y no solo De ahora en más Divididos En higiénicos Y sucios Libres de vivir En la limpieza Que les ofrece El Vaticano II O en la mugre Propuesta por la tradición Sino también Responsables Transmisores De infecciones En los sacerdotes Y demás fieles Librados A su merced Los sacerdotes Por su parte Se verán Obligados A separarlos Los mugrientos Por aquí Los limpios Por allá Y podrán ser Imputados De discriminación Cosa Tan en boga Como temible Hoy en día O sea que nos preguntamos Había que cambiar Retornar A un rito Más antiguo Madurez Derecho De los laicos Mayor participación Higiene Son suficientes Estas razones Para justificar Un cambio De tanta Trascendencia Pablo VI Nada más Y nada menos Contestó Considerando La situación Actual De la iglesia En el mundo Entero La práctica Tradicional En uso Debe ser Conservada No sólo Porque tiene Detrás Una tradición Multisecular Sino especialmente Porque expresa El respeto De los fieles Hacia la Sagrada Eucaristía Por otra parte Este uso No hiere En nada La dignidad Personal De aquellos Que se acercan A un sacramento Tan elevado Y forma parte De la preparación Requerida Para recibir El cuerpo Del Señor De una manera Muy fructuosa Este respeto Expresa Claramente Que se trata No de un pan Y de una Bebida Ordinarios Sino Del cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Además Esta manera De proceder Que debe ya Ser considerada Como tradicional Asegura más Eficazmente Que la Santa Comunión Sea distribuida Con el respeto El decoro Y la dignidad Que le convienen Que sea Descartado Todo peligro De profanación De las especies Eucarísticas Y que sea Atentamente Respetado El cuidado Que la Iglesia Siempre ha Recomendado Respecto De los fragmentos Del pan Consagrado Sin embargo El mismo documento Del Papa Pablo VI Confía A las conferencias Episcopales El trabajo Y el deber De pesar Con cuidado Las circunstancias Particulares Que podrían existir Para permitir Un uso Diferente El cual Podría ser Implementado Luego de pedir El correspondiente Permiso A la Santa Sede Como era De imaginar Desde ese Mismo año El año 1969 La costumbre De dar La comunión En la mano Fue ganando Espacio Y se introdujo Paulatinamente En casi Todos Los países Del mundo Frente A esta Contradicción El católico Perplejo Se pregunta Cómo pudo Suceder Esto Es sabido Que la revolución Litúrgica Contemporánea No es El fruto De una generación Espontánea Sino que Por el contrario Es el resultado De un largo Y paciente Trabajo De zapa A mediados Del siglo XIX En momentos En que La herejía Antilitúrgica Destruía El culto Católico Un monje Benedictino Don Geranger Autor De la obra Las instituciones Litúrgicas Inició un movimiento De restauración De la liturgia Que fue bendecido Y apoyado Más tarde Por San Pio X Quien por su parte Primero como obispo Y luego como papa Desde el inicio De su pontificado Promovió Dicha restauración Lamentablemente El así llamado Movimiento Litúrgico Sufrió Graves Desviaciones Y por un proceso Común A toda revolución Llegó a regenerar De sus magníficos Orígenes Y a predicar Un reformismo Que no podía Desembocar En otra cosa Que en la nueva Misa Una de las principales Las tareas Del concilio Vaticano II Ocupado Por el ala Liberal Del episcopado Fue la de conservar El movimiento Litúrgico Desviado Obviamente Los liturgistas Modernistas E innovadores Que desde hacía Más de 40 años Diseminaban Sus errores Habían conseguido Influenciar A una considerable Porción De la jerarquía Los revolucionarios De la liturgia Aprovecharon La constitución Conciliar Sobre la liturgia Para hacer Admitir Principios Reformadores Generales Y aceptables En sí mismo Sobre los cuales Ellos trabajarían Más tarde Las famosas Bombas de tiempo Después del concilio Vaticano II Una vez nombrados Miembros del consejo Que debían Implementar Las reformas Injertaron Sus ideas Revolucionarias Sobre la base De las premisas Asentadas Durante el concilio Presentándolas Como conclusiones Legítimas De la constitución Conciliar Don Don Adrián Nocent Monje Benedictino Profesor Del pontificio Instituto De liturgia San Anselmo De Roma En su obra Publicada En el año 1961 Revela El plan De los revolucionarios Debido a que La oposición Conservadora Era demasiado Fuerte En esa época Como para que Se pudiese Pensar En un Trastocamiento Inmediato De la liturgia Era preciso Contentarse En un primer Tiempo Con asentar Principios De reforma Aceptables Por la tendencia Conservadora Y recién Después Confiar La aplicación De estos Principios A representantes De la tendencia Progresista Don Adrien Nocent Y los que Compartían Sus ideas Sabían bien Que el Concilio No se podía Imponer De un Golpe Y no se le Podía imponer De golpe Una nueva Liturgia Pero también Estaban Convencidos De que La renovación Litúrgica Sería promulgada Más tarde Y en nombre Del concilio Vaticano Segundo Ahora bien La misa Concebida Por ellos Inoportuna En el año 1961 Incluía Entre otros Cambios La comunión Bajo las dos Especies De pie Y en la mano Este viejo Anhelo De los enemigos De la iglesia Iba concretándose En efecto El intercambio Epistolar Entre Estanislao De Guaitá Y Pablo Roca Nos revela Los planes Mazónicos En 1888 El mago negro Escribía A Roca Hemos de trabajar Activamente Para lograr Que en los Templos romanos Se comulgue De pie El día Que lo consigamos Nuestro triunfo Estará Asegurado El ex Canónigo De Pirpignan Grado 33 De la masonería Le contestó Estoy completamente De acuerdo Con sus puntos De vista Pero será conveniente Pasar rápidamente A una segunda fase Dando el pan En la mano De esos Antropófagos Fanáticos Guaitá Añadió Con esos dos Logros El resto Caerá Como fruta Madura La eucaristía Será ya Un simple Banquete Símbolo De la filantropía Universal Por lo tanto Lo que tramaron Los mazones Y sacerdotes Apóstatas Hace más De un siglo Atrás Año 1888 Fue llevado A la práctica Por el Vaticano Y el Episcopado Mundial Y ahora Llegaba A nuestro País En el Año 1969 No puede Negarse Que entre La reforma De Lutero Y la actual Liturgia Existe Una Extraña Similitud En efecto Todas Las nuevas Reformas Y autorizaciones Referentes Al uso De la Sagrada Eucaristía Constituyen Una Disminución Del respeto Y de la Adoración Debidos Al Santísimo Sacramento Y contribuyen A la Negación De la Fe Católica Respecto Del Santo Sacrificio De la Misa Y del Santísimo Sacramento La Comunión En la Mano No es Más Que Un Hito Del Proceso De Protestantización De la Liturgia Católica No Debemos Olvidar Que Seis Pastores Contribuyeron A la Elaboración De la Reforma Eran Seis Pastores Protestantes Fueron Invitados Estos Seis Pastores Por el Papa Pablo VI Para Realizar La Reforma Litúrgica Junto Buñini Hoy Nos Quieren Arrebatar La Fe De la Sagrada Eucaristía Uno de Los Engaños Es Hacernos Creer Que La Santa Misa Es Una Simple Cena Y La Comunión Una Comida Más Uno de Los Medios Empleados Para Engañarnos De este Modo Consiste En Hacernos Comulgar De pie Y En La Mano Por lo tanto Pedimos Desde aquí Desde nuestra Radio Cada vez Que usted Vaya A Comulgar Por favor Hágalo De rodillas De rodillas Y gracias a Dios Que acá en San Luis Todavía se puede Hacerlo siempre En la boca Solo En la boca Y de rodillas No importa Que el resto No lo haga Pero si va a recibir A Dios Nuestro Señor Es El Dios Por quien Usted Ha sido Hecho Por favor Comulgar De rodillas Recorramos El camino De la historia Siempre Presente Del magisterio De la iglesia Sentencias De los papas Y de los santos Concilios Definiendo Cuestiones De fe Y de moral El magisterio De la iglesia En Custodios De la fe Por cristiandad Un lugar Para escuchar Todo lo que Es católico De la iglesia 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 Gracias por ver el video.